Los funcionarios públicos, más aún los que representan población, tenemos que dar y mostrar gestos de moderación. Tenemos que decirle a la población que estamos trabajando con humildad, porque, mira, para ser sincero, yo vengo a desayunar, yo desayuné en la esquina de mi casa y pagué seis soles mi desayuno. Quinoa con tres panes. Uno, el tema este del escándalo de que los congresistas se pagan a sí mismos 190 soles, cuando el presupuesto es de 3 soles 60 para las ollas comunes por persona, y cuando, o sea, ¿cómo es posible que eso ocurra? Pero eso te lleva a una reflexión sobre los criterios para el gasto, por ejemplo, del Congreso de la República. Los poderes independientes tienen cierta discrecionalidad. Ya cualquier, digamos, gasto excesivo tiene que corresponde a los organismos de control, verificar qué cosa está detrás de eso. Yo lo he dicho y me ratifico los funcionarios públicos, más aún los que representan población, tenemos que dar y mostrar gestos de moderación. Tenemos que decirle a la población que estamos trabajando con humildad, porque, mira, para ser sincero, yo vengo a desayunar, yo desayuné en la esquina de mi casa y pagué seis soles mi desayuno. Quinoa con tres panes, tranquilamente. Barrajo, es un poco más caro, pero, o sea, para eso recibimos un salario. O sea, yo repito, respeto... Claro, pero lo pagas con tu sueldo. No le pasas la factura o la recibo al Ministerio de Economía. Pero, repito, o sea, corresponde a los órganos de control, porque no estoy seguro si todos los congresistas están al tanto de eso, porque siempre hay oficinas especiales de administración. Escúchame, y el tema este, cuando se habla, yo creo que en algún momento vamos a tener la serenidad para evaluar de otra manera lo que ha sido la experiencia. Es decir, por ejemplo, se hizo el proyecto de las AFPs, que estuvo construido bajo el supuesto criterio... Yo entrevisté a Piñera, al presidente, al hermano, al inventor de este modelo, en esa época, y ofrecía, pues, una maravilla, que los jubilados por fin, los pensionistas por fin iban a tener... No ha sido un negocio para los pensionistas, Alex. Ha sido un negocio para las administradoras de las AFP, para los bancos, para las compañías de seguro, para cualquiera menos para los... O sea, si los aportantes hubieran puesto su plata en una caja, hubieran ganado más intereses. Tendrían más de fondo ahora que lo que les da una AFP. Necesitamos una reforma urgente de pensiones, por eso que el Ministerio de Economía va a presentar su propuesta en marzo. Es una propuesta que aborda esta problemática, desde generar más competencia en el sector, incentivos a generar mayor rentabilidad, corregir también la heterogeneidad que existe a nivel de pensiones, la pensión de los pescadores, de los militares, de la UNP. Esto implica un esfuerzo fiscal importante, por eso es que nos ha tomado tiempo, pero ya estamos cerrando una propuesta que esperamos consensuar a nivel del Ejecutivo. Este es un gobierno que quiere hacer cambios importantes. Tenemos en nuestra agenda la reactivación, la generación de motores de crecimiento, la mejora de la eficiencia en el gasto y la infraestructura.